Ya estamos de regreso con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y vamos a ir con mi compañero Alan Rodríguez, quien se encuentra en la colonia San Pedro de los Pinos, donde esta mañana se registró una explosión en un departamento. Adelante con tu reporte, Alan. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Amigos, muy buenos días. Nos encontramos sobre la avenida Patriotismo, muy cerca del cruce con calle 13, y también entre la calle 15, en donde esta mañana se registró una fuerte explosión por acumulación de gas que podemos observar, pues prácticamente voló toda la fachada de la sala de este domicilio que es ocupado en su familia por personas de la tercera edad. Afortunadamente, y las buenas noticias en esta situación que ocurre esta mañana de lunes es que ninguna persona resultó lesionada, ya que todos ellos se encontraban pues durmiendo en la parte alta y el estallido se produjo en la parte baja de este domicilio. Les repito, la ubicación se trata de patriotismo entre calle 13 y calle 15, en donde ya elementos del Cuerpo de Bomberos Protección Civil acudieron para mitigar cualquier riesgo. Sin embargo, en estos momentos se está esperando que se realice una evaluación del inmueble y de la estructura, ya que al parecer pues sí presenta daños debido al fuerte estallido y a esta explosión que se produjo hace unos minutos aproximadamente a las seis y media de la mañana. Otras viviendas aledañas también presentan daños como el estallido de algunas ventanas y este es el reporte que tenemos desde esta zona de la colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía de Benito Juárez. Bueno, pues estamos al pendiente, Alan. Gracias y buenos días y gracias por el reporte.